Hola mis chicos, espero que se encuentren muy bien Yo soy Lau y los saludo desde el régimen En esta parte del mundo, en el futuro, en Corea El día de hoy estoy haciendo un vlogcito especial para ustedes Porque voy de camino no a Seúl, sino a Municron Nada más y nada menos que al aeropuerto en que pasar a Inchung Porque hoy llega mi nieto franco de Venezuela a Corea Se los había dicho anteriormente, él se ganó el K-Influencer Academy Este año, el premio principal pues es un viaje a Corea Así que él va a estar aquí por unos 10 días Con un itinerario bastante, bastante ocupado Pero disfrutando al máximo de la experiencia de Corea Así que él llega hoy y aunque lo van a estar esperando en el aeropuerto Pues Laurito también lo va a ir a esperar para saludarme Para darle su bienvenida, así que acompáñenme un ratito en este pequeño mini vlog Conozcamos a mi amiguito Franco y recorramos juntos un poquito más de Corea Y ahora vamos a caminar al aeropuerto de Inchung Y ahora vamos a caminar al aeropuerto de Inchung Ya vamos a ir al metro de camino a Inchung para encontrarme con Franquita Aún falta mucho, 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 mucho para llegar Listo señores, llegamos al aeropuerto de Inchung Ahora sí vamos a salir a buscar a este muchacha Gente, estoy aquí en un café esperando el franquititi Porque no sé si este es mi orden porque no me dieron ticket Tengo casi una hora Cuesta 40 minutos esperando que el franco Porque obviamente lo cargan haciendo paseo por todos lados Y bueno, una hay que ir esperando No, el famoso El famoso, aquí viene Desde el Tokuyo haciendo esperar a unas 4 horas Adivines quiénes te montaron en el bus equivocado Nosotros Vamos perdidos Tenemos que esperar a la próxima parada En 10 minutos Para podernos bajar Ayúna, ayúna, ayúna Como guía turística soy mala, ¿ok? Nunca confíen en mí para andar por aquí Saluda, Franquititi No, no, no traje mi tráfona Así que no sé si la brisa nos debe escuchar Pero, gente, nos perdimos Nos perdimos Pero ya nos encontramos Estamos caminando por la orejita de la calle En busca de cruzar hacia allá, miren Hacia allá para poder tomar el tren Ay, hasta Sebul Bueno, ustedes, aquí vamos Aquí vamos confiados El pobre Franco está confiando en mí Lo que pasa es que él tiene que ser Allá va el metro Bueno, el de ida Cuando él le regreso En primera tarde en Corea Hijo, pero eso le pasa a usted por juntarse conmigo El que anda con cojo cojea Mire, yo siempre tengo una situación Un story time A mí siempre me pasa una vaina Entonces No hubiera sido una salida normal Si no nos hubiéramos perdido Una anécdota más que olvidar Por lo menos nos perdimos Y fue que nos robaron Que nos secuestraron Una vaina Bueno, no hemos llegado todavía Pero lo más que podía pasar Era que nos perdiéramos Y nos perdimos Ahora sí, bueno Ya cuando estemos montados en el metro Ya les volvemos a hablar con más calma Porque aquí la carretera no nos deja Y hay que concentrarnos See you later Ya nos encontramos gente Ya pudimos subir al metro correcto Ya vamos ahora sí De camino a Segur Para mí es un don Y va a conocer Mi sitio favorito en la historia del mundo Así es más nada El paraíso de los pobres Y no cualquiera El más grande de Corea Porque usted tiene Entonces un piso O sea, un piso específico Por cada departamento Hay un piso Por cada departamento O sea, ahí no hay pérdida Si usted quiere comprar maquillaje Estaba para el piso Donde está la cosa de beauty Si usted quiere comprar herramientas Estaba para el piso Donde está la cosa de beauty Entonces, perfecto ¿Será que gastamos todos? Yo no sé Yo no sé El que trae el presupuesto Para gastar El que trae el presupuesto Para gastar es usted Yo, bueno Ya ustedes saben Que yo voy al light O compro una cosa Y termino comprando esta vela Entonces Uno Una 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 va por una vina Y termina por otra Eso es como una droga Entonces aprovecha Y lo conozca Y ya después Si tienes la oportunidad De ir a otro light Y va Hay muchas cosas electrónicas Si El Dyson Tiene muchas cosas Buenas, bonitas Y baratas Vamos a aprovechar De que andamos Y Y este Les vamos a grabar Algunos videos Mostrándole todo Lo que pueden conseguir En el Dyson Todas las cosas Que usted puede comprar Y si se me olvidó De algo Bueno Son 12 pisos Gente Son 12 pisos Pero allá nos vemos Nos vemos En el Miondon Esperemos llegar Con un poquito Buen de tiempo Para hacerlo No, no Ya el Miondon Yo conozco Ya soy yo Una batiana Porque me la paso yendo Porque es donde Tengo mis actividades De skincare Este Pero o sea Que lleguemos Con un buen tiempo Porque no hay chance De hacer algo Más que estar en el Dyson O por lo menos No sé Ir a otro sitio A mí me hubiera gustado Llevarte a Mutiplay Para que te hicieran Tu diagnóstico de piel Y vaina Pero ahí nos tardamos No muy de ahora Entonces Dependiendo de la hora Que salgamos en el Dyson Porque el Mutiplay Cierra a las 7 Tenemos chance Tenemos chance Si no nos tardamos Mentira Si nos vamos a tardar Una siempre se tarda Y bueno Ya después Les contaremos Haremos un video Quien sabe cuando O sea Por FaceTime Que haremos un video Para contarnos Los Storytimes de esa creatura Porque si yo pensaba Que yo venía Para acá Para Corea Con una situación No va a ser Y miren Esas situaciones Que yo les traigo Yo les traigo Una lista De situaciones Empiecen a seguirlo Vayan de una vez A su perfil En Instagram Se los voy a dejar Por aquí Sabis ir a ti Y si abajo A su canal de YouTube Para que vayan Vendo los videos De los Storytimes Porque cuando ustedes vengan No comentan Los mismos errores Que he cometido Y aprendan Por cabeza ajena Por cabeza ajena Uno conoce Y hay que fijar De las chorreadas Que hace alguien más Conocerlo a uno Es de cero Se lo voy a explicar Y bueno Vivir directo Tal cual Como pasaron Tú estás así Mira Tú estás así Por favor Tú eres vergüenza maritano Tú te estás equivocando Para que los que vean Tus videos No se equivoquen Como tú Exacto Más nada Hay que verlo Por el lado positivo Claro Mira Cuando nosotros Nos montamos En el auto Equivocado En un principio Yo me asusto Porque obviamente Él está confiando en mí Y yo Ya saben Que yo no me ubico Ni adentro del baño Mucho menos en la calle Entonces Nos montamos En el auto Que no era Yo empecé Con mi preocupación Colapso Ando hormonal Ando en estas épocas Del mes Que uno está súper hormonal Casi que mato gente Ya él conoció Me conoció Desde en el acuerdo De tu vida Porque no me estás Conociendo Con un ser de luz Me estás conociendo Con el chuki Que tengo adentro Que sale cada vez Bueno Yo estaba En modo colapso Hasta que bueno Le pregunté al chupere Evidentemente El chupere nos dijo Que sí Que nos hayamos montado mal Pero que Nos podíamos bajar En la siguiente parada Y agarrar el metro Y yo como que bueno Vamos a pensar Que todas las cosas Nos ayudan para ir aquí Realmente siempre Porque igual en ese bus Adelantamos bastante Y pudimos agarrar El mismo metro Que íbamos a agarrar En el aeropuerto Entonces No ha sido el documento Yo aquí estoy grabando Porque tengo al lado Una señora parada Y siento la presión horrible Siento la presión horrible De que estén en el puesto Pero es que de la práctica Se ha parado mucha gente Y ella no sacaría el central Entonces bueno Yo no le voy a dar el juego Y nos mire Y nos siga mirando Y seguirá mirando Somos muy guapos Venezuela Power ¿Te escuchas? Sí Te trajiste la bandera Claro Yo te tomo una foto Donde sale la torre Anastas Con la bandera Que me tomaste una vez Y la pública Sí porque eso Santa Sí llegó y me dijo por allí O sea Tu hermana sí me dijo ¿Cómo es posible Que Laura se haya ido Hasta Corea Y no se haya llevado Una bandera de Venezuela? ¿Cómo es eso posible? Me pregunto Tú te llevas tu bandera Porque si no No vamos a jugar Yo te digo una cosa Que no vengas ya a la hora Porque en mi caso Somos tan nacionalistas Que nunca tuvimos bandera La bandera la vinieron a sacar Hace como no sé Unos mil Siete años no sé Que mi mamá vino Conseguida bandera No, no sé Pero nosotros No teníamos bandera Entonces Yo ni siquiera tenía Camisa de la bilotista Yo no Ni gorra Ni esas vainas Nunca Por eso no traje Por eso no traje No hay gastos Mire Ahí se paró Gente del asiento Del frente Pero la señora No se va a sentar Entonces si la señora No se sienta En el otro asiento Mira se paró Alguien más Ah es que ya se va a bajar Se va a bajar Era por eso Su mirada no era de presión Para que traéramos el puesto Era para que nos calláramos Pero sorry Baby Uno aquí no se calla O uno aquí habla Uno aquí habla Porque tiene mucho tiempo Sin hablar español Bueno Hablar español Con la gente del país Es un momento Es un momento De desahogar De tu diablo Habla en español Todo lo que puede A todos De que estamos hablando Que ya me perdí En la historia Este logro Ya checamos a Seúl Ahora sí Vámonos Amigos Señores Golpeados Pero jamás derrotados Tu primera experiencia En el metro de Seúl Hay que montarnos Perriendo Porque como te das cuenta Hay un millón de gente Y uno siempre ha amado Aquí eso es horrible Aquí eso es horrible El metro de Seúl Es una vaina caótica Pero bueno Toda velocidad Nada más son dos estaciones Que vamos a estar limpia No hay problema Y ya tú cuando te regresas Ahí vas a irse ¿Sí? ¿Sí? No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Ay que bello esta chaqueta rosada Oh my gosh Hermosa Buenas Buenas Hemos llegado a Miondon Señores Ahora sí Oficial Vámonos para el paraíso de los pobres Esto no se ve en los videos de YouTube El ascensor nos dejó varado Estamos en el piso 8 y el ascensor está en el piso 9 Nos dejó varado Listo señores, ya voy de regreso a mi casa Eso fue un corre-corre terrible Está comiendo pollito Al pobre estanco lo dejé Con tantos de Timoney para montarse en el método de regreso Espero que lo logre Necesito que se conecte a Wi-Fi y señales de vida Porque me siento muy preocupada por él Pero ya mi tren iba a salir De hecho faltaban 3 minutos para salir el tren Y o sea, me vine corriendo Y ahorita aquí va saliendo ya Ya se va a empezar a mover ahí Llegué justo a tiempo Corrí y me tuviera que quitar la chaqueta Porque esto es una puerca Pero bueno, se logró Franco compró medio Dyson A Chonawara compró como un loco Pero está bien, está perfecto Espero que llegue a estar en salud Nosotros nos vemos Ya en otra ocasión Aquí ya no vamos